Pambina garota Pambina de ojo azul tu pelo negro y tu me hace enamorar dulce gitana tu baila flamenco y por sevillana y consarero andangú tus movimientos y brazos salientes Dulce gitana, tú Sigue zapateando tú Vibrando bambina gitana, tú Con tu salerito y tu cuertecito Mi guampa gitana, tú Ole, 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 ole Ole, 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 ole Ole, ole, ole Tu fantasías con tus buberías y baila, gitana, tú Tus labios rosas, tu boca preciosa y solo la tienes tú Tus ojos mirando, siempre enamorando, gitana, gitana, tú Flor primavera, voy a donde quiera, volando hasta el cielo, yo y tú Ole, gole, olere, ole, gole, olere, ole, gole, olere, ole, gole, olere Bambina gitana, mi dulce gitana, 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 tú Ole, gole, olere, ole, gole, olere, ole, gole, ole, gole Gracias.